Esta primera sesión, obviamente, en un formato también virtual y presencial, como habíamos acordado en la resolución del año pasado, la 222. Y, bueno, sin duda, uno de los temas que pusimos a consideración al inicio, dentro del marco del análisis del nuevo cronograma de sesiones ordinarias, que inicia justamente con la sesión de hoy, también se dejó planteada la posibilidad de estar ya con las próximas sesiones ordinarias trabajando de manera presencial. En principio, en esto hubo acuerdo, simplemente se planteó la posibilidad de seguir teniendo como alternativa la virtualidad para aquellos casos en un planteo que se hizo de algunas facultades, sobre todo para graduados, para poder participar a veces desde su lugar de trabajo, donde esté, poder estar presente y participar de las sesiones del Consejo. Sin duda, este es un tema que habrá que analizarlo también, pero, en principio, bueno, está la instancia de que la próxima sesión ya será presencial. Por supuesto, en virtud de poder disponer de los espacios, pensando que la sala hoy del Consejo Superior todavía es un poco reducida para la cantidad de consejeros, pero estaremos haciendo la próxima sesión en la sala de la Facultad de Agronomía Veterinaria, en el Aula Magna, pero creo que es necesaria la presencialidad también, poder estar de frente con cada uno de los consejeros, poder tener ese espacio de debate que muchas veces, esto es un punto de vista bastante personal, pero muchas veces como que en la virtualidad tampoco se dan. Más allá de que sí uno, de alguna forma, garantiza la participación de los distintos miembros a través de la virtualidad y evita un poco las ausencias. Rector, ¿cómo califica al trabajo de las diferentes áreas de la universidad justamente en la puesta en escena de la virtualidad, implementando la tecnología para que tanto el Consejo Superior como también los cursillos de ingreso, o bien las clases durante el año pasado, se pudieran dar de estas maneras híbridas, mezclando la presencialidad con la virtualidad? En estos dos años se hicieron muchísimos esfuerzos, hubo muchísimos aprendizajes desde el sector docente, estudiantil, no docente, en el conocimiento de la disponibilidad de nueva tecnología, la adquisición de nuevos sistemas o software, en el uso de esas distintas plataformas también. Creo que ha sido una etapa de muchos aprendizajes. Yo veo difícil que podamos o que tengamos que volver necesariamente a una presencialidad total. Creo que puede abrir caminos para una mayor posibilidad de inclusión dentro del ámbito de la universidad. Creo que puede ayudarnos a disminuir las deserciones que tenemos en el sistema universitario en general, no necesariamente en la Universidad de Río Cuarto. Y creo que es un trabajo que hay que seguir llevando adelante en la formación de docentes, en el mejor uso y conocimiento de las distintas oportunidades y las distintas técnicas que pueden disponer. Y esto facilitaría, sí, me parece a mí, incrementar la cantidad de estudiantes, la mayor participación y la inclusión de nuevos jóvenes a la universidad. Gracias.